Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Daniela y esto es Un Té con Daniela. En el video de hoy les voy a enseñar a calibrar un pHímetro. Antes de continuar con este video te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Un pHímetro, que es este aparatito que tengo por acá, es un instrumento o un utensilio que nos va a ayudar a medir el pH de las sustancias. El pH es el potencial de hidrógeno y puede ir de ácido a alcalino. Ácido va de 0 a 6, 7 es un pH neutro y de 8 en adelante es un pH alcalino. Nuestros productos de cosmética natural generalmente necesitan un pH ácido. Por lo cual este instrumento es muy importante porque al conocer el pH de nuestros productos vamos a saber si necesitamos hacer alguna corrección para que ese producto sea apto para nuestra piel y para nuestro cuerpo. Ahora sí vamos a proceder a calibrar nuestro pHímetro. Para eso vamos a requerir 4 recipientes que estén muy limpios, agua destilada que debe estar a 25 grados centígrados, nuestro pHímetro en sí mismo, un termómetro, una varilla de vidrio, un pañito y por supuesto las papeletas que contienen el polvo con la solución para establecer los rangos de pH. Lo primero que tenemos que hacer es verter 250 ml de agua destilada en cada uno de los recipientes, uno para cada papeleta y uno para lavar nuestro pHímetro entre cada medición. Luego vamos a agregar una papeleta para en cada envase. Les recomiendo que la dejen en el frente para saber a cuál corresponde cada envase. Utilizamos la varilla de vidrio para revolver hasta que se disuelva todo muy bien. Una vez que se ha disuelto voy a lavar acá la varilla, secamos y voy a proceder a hacer lo mismo con las otras dos papeletas. Ahora sí vamos a pasar al proceso de calibra. Lo primero que debemos hacer es retirar esta tapita de seguridad, lo encendemos y lo vamos a introducir en nuestro primer líquido. En este momento vamos a mantener presionada la tecla CAL por 5 segundos. y ahí nos indica el nivel de pH de esta agua. Retiramos Retiramos Lavamos Es muy importante lavar después de la primera calibración. Lavamos bien y secamos nuestro pHímetro. Hacemos el mismo procedimiento con el segundo líquido, lo introducimos, presionamos la tecla CAL. Ahí está, cuatro. Nuestro último recipiente lo vamos a utilizar como una medida de referencia. Simplemente lo vamos a introducir para medir el pH y nos vamos a corroborar que mida lo que dice la papeleta. Introducimos y esperamos a que se estabilice. Ahí está, 9.1. Eso es lo que nos dice la papeleta, entonces nuestra calibración está correcta. Cuando ya esté completamente seco le colocamos la tapita de seguridad porque esto va a evitar que se nos dañe. Ay, aquí tengo una quemada de vapor. Fue muy fuerte pero realmente no me duele. Ya está sanando con mucho aceite de caléndula. Y listo. En el video donde les enseñaba mi laboratorio, una de ustedes me comentó que quería que les enseñara el medidor de pH, a calibrarlo y bueno, aquí tienen ese video. Recuerda que si tienen ideas para próximos videos me las pueden dejar en los comentarios. Recuerda compartir este video con alguien que tú creas que les puede servir esta información. Si te ha gustado este video, obviamente dale like que eso me ayuda muchísimo. También recuerda seguirme en redes sociales. Les envío un abrazo lleno de buenas vibras y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.